Primera atención, el Monopolio Tiena, oh no, teme a niñorcula, caona Ella me cautivó con su cuerpo y su mirada Somos una chica normal, sin darnos cuenta Llegamos a la cama, de repente comenzó a cambiar Ropa por el piso, siempre te aviso Me aplico su técnica, ahí la analizo Que es un esquizo, esa esquizo frénica Ropa por el piso, siempre te aviso Me aplico su técnica, ahí la analizo Que es un esquizo, esa esquizo frénica Ella se pone bien suya, se le nota la malicia Sobra la corta con descota y su camisa Y a mi me entiende a Alicia, como barra a cala vuelvo triste Y si la tiro pa' arriba con una pizza, entre ready y flaca, que mayor la taca, ready pa' soltarte con la taca, pierde la noción, y si quieres te lo demuestro, desnuda te empieza la clase del maestro. Entre a su cuarto me aplicó su técnica, luego yo salí con ayuda para medicar, el que no sabía que era esquizofrénica, equizo, 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 equizofrénica. Entre a su cuarto me aplicó su técnica, luego yo salí con ayuda para medicar.